Muy buenas a todos mis campeones, aquí les habla Aldeanos Gamer y hoy vamos a hablar de algo muy interesante y es todo lo que viene para Red Dead Online en el verano, y es que viene super cargadísimo con la entrevista que dio a realizar Matt Bers al co-director del estudio Rostar North, Rob Nelson en donde se tomaron temas muy profundos que vamos a hablar a continuación Bueno, lo primero que se habló fue la influencia que tuvo el juego con la palabra beta ya que el estudio quería que los jugadores ayudaran a identificar todos los problemas tanto técnicos como estéticos los puntos problemáticos y recomendar todas las soluciones posibles para estabilizar la base y eso fue exactamente lo que recibieron, todos los jugadores se encargaron de difundir los fallos las problemáticas tanto como economía, como estética y como todo para así mejorar la calidad del juego en el online después de que lograron establecer una base, comenzaron a corregir los fallos e introducir el nuevo contenido Los accionistas de Take Two, que este vendría siendo la desarrolladora de la compañía indudablemente quieren que Rostar haga todo lo que pueda para emular a GTA Online con ese toque de fantasía criminal y sus recompensas pero Rostar tiene planes más ambiciosos para llevar el juego a una nueva dirección y diferenciarlo del enfoque basado en el crimen de GTA Online Dice Rob, queremos construir, abro comillas, queremos construir algo con Red Dead Online que se sienta auténtico y justo en el mundo del Red Dead ¿Sabes? Haz cosas que tal vez no tendría tanto sentido o no estarían disponibles en el mundo del GTA o sea, aquí es donde yo hablo con mis suscriptores y yo les comento a ellos ese tema de que hay carros voladores, que hay motos voladoras eso no va a estar, porque eso no tiene nada que ver con la época en la que actual se está desarrollando el juego ni con los años, ni con nada, ni con el clima, ni con nada o sea, aquí es donde yo hablo con mis suscriptores y es donde yo les digo que ese tema de que motos voladoras, carros voladores eso nunca va a aparecer en el Red Dead porque no tiene nada que ver con la época en la que el juego se desarrolla entonces aquí mismo Rob Nelson afirma que hay cosas que se pueden hacer en el Red Dead que en el GTA no lo mismo en su diferencia, que hay cosas como se pueden hacer en el GTA pero en el Red Dead no entonces ahí es donde ellos quieren explorar todo este ámbito, toda esta época en la que se desarrolló el juego para que son cosas muy básicas como la creación de la rueda y todo ese tipo de cosas que son básicas pero fueron lo que descendió todo este tipo de tecnología que hoy en día tenemos entonces es muy amplio ese tema, entonces puede haber mucha variedad con eso el tema más importante aquí en la entrevista es cuando habló el tema del rol él dice que el Red Dead Online también espera habilitar estas fantasías ya sea que quieres jugar el rol como una mujer honesta que está recogiendo tu recompensa de todo el mundo indomable o como un villano de sombrero negro que aterroriza a las ciudades de la tierra para lograr este objetivo, Rostar está pensando más allá del robusto conjunto de adversarios que el juego ya tiene invirtiendo más tiempo y energía en actividades de movilidad libre lo cual es muy cierto porque si ustedes se fijan en estos días cuando comienzas a explorar por el mundo libre te encuentras más seguidos en misiones donde tengas que salvar a un NPC aleatorio y con una gran variedad de misiones tanto como de secuestros, emboscadas incluso ayer estuve que salvar a una muchacha de Lagras de un ataque de cocodrilos o sea me pareció un boom en esa misión no sé, fue muy interesante porque hubo mucha interacción o sea la interacción del NPC, la interacción con los animales y la interacción con mi personaje que es lo que yo apunto siempre cuando hemos hablado de estos temas que me gustaría que ese tipo de cazar animales legendarios entrara con unas mecánicas y eso vendría siendo un fuerte muy grande y entonces este tipo de misiones me motiva a saber de que de pronto esa idea no está muy lejos y de que en algún momento se pueda hablar en el canal nuevamente de esa idea bueno, dice que los jugadores podrán probar esta nueva dirección por primera vez cuando Rostar estén en los tres roles de este verano los que ya hemos hablado siendo un bandido, que es el primero que puedes empezar como un cazarrecompensas o si prefieres la emoción de rastrear animales que te conviertes en un cazador con esas valiosas pieles puedes montar un negocio comercial aquí hay una parte muy importante esto no lo han tomado las actualizaciones anteriores ni en los parches, ni en los argumentos que ellos suben a sus páginas y es que con esas valiosas pieles o sea que aquí va a entrar mucho el tema del manejo de las pieles y me causó mucha ilusión porque podríamos estar hablando de nuevas vestimentas e incluso nuevas bolsas así como en el modo historia en donde necesitábamos pieles específicas para crear unas nuevas bolsas y pues me parece muy importante esa diversidad y esa dinámica del juego entonces pues bien ahí y también tenemos que dice que si tiendes a parterte a ti mismo explorando el mundo abierto que me pasa muy seguida puedas conseguir la carrera de coleccionista entonces buscar objetos que tengan bastante valor o que sean inquietantes para nosotros como jugadores entonces podamos guiar ese paso los jugadores pueden invertir tiempo en múltiples roles recuerden muchachos recuerden que se pueden hacer en los múltiples no se pueden ir solo de un solo y que no se puede cambiar tú puedes actuar en varios roles a la vez así que no hay ningún problema con eso y aquí hay algo muy importante que dice ya sea jugando solo o cooperativamente ¿por qué es tan importante? porque hay muchas personas que trabajan y llegan en diferentes horarios y cuando llegan a jugar no tienen de pronto ese compañerismo que otros si tienen para poder estar disfrutando de las misiones entonces aquí se están pensando para ambas personas tanto como las que suelen jugar solas como las que suelen jugar con toda la banda que me pasa muy seguido que cada vez que entro a jugar siempre está a tope el clan y la pasamos muy bacano que ahí vendría siendo otra crítica más que le haría a Rosta de que implementara una banda mucho más grande ya que 7 se queda muy corto para todo lo que se pueda hacer entonces pero de eso no me cabe duda que más adelante va a estar extremadamente muy bien y cada uno ofrece oportunidades para acciones honorables y deshonestas aquí otra vez le están dando esa palmadita al honor aquí hay que tomarlo muy en cuenta nosotros en estos momentos pues debido a que no ha tenido la importancia nosotros no nos interesa si tenemos honor alto o tenemos honor bajo pero al parecer en futuras actualizaciones esto va a ser muy importante así que hay que comenzar a descubrir o a tener un equilibrio en que tanto no podemos tener y en cuanto podemos afectarnos dice que cuanto más tiempo inviertas en un rol más recompensas únicas como armas atuendos y artilugios podrás ganar esto me parece supremamente bueno ya que como decía Rob Nelson eso identifica al jugador y por ejemplo ahorita seguimos con el tema dice estamos tratando abro comillas estamos tratando de tomar lo que creemos que es especial sobre el mundo y expandir el nivel en que puedas interactuar con eso el objetivo es poder ir de caza recolección búsqueda recompensa o lo que sea más lejos de lo que pudimos en la historia de alguna manera tenemos que hacer que el red de online va a tener la inmersión que pudimos lograr con la historia pero el punto es este cuanto más se invita a un jugador en este rol más reconocibles y definidos deberían ser para otros jugadores a primera vista deberían tener una mejor idea de con quién se está tratando digamos tú estás pescando en la orilla del río y que se acerca a un hombre que lleva un sombrero negro y usted sabe que solo los cazarecompensas deshonrosos pueden ganar ese estilo de sombrero específico entonces tu reacción que sería pues la reacción de temor de una vez va a ser porque lo más probable es que te va a matar te va a robar entonces lo que entrarías a actuar es vigilar a ver qué va a hacer estar muy pendiente de los movimientos que está haciendo y eso es lo que anteriormente estaba mencionando los atuendos entonces eso es muy importante me parece muy buena esa idea porque ya podemos asimilar a este personaje qué rol está manejando y así mismo podemos asimilar así mismo podemos darle las tareas ofrecerle las recompensas que ellos esperarían si le ofreciéramos algún tipo de trabajo entonces hay una gran variedad porque también están con las armas o sea que vienen muy nuevas muchas armas nuevas y también los artilugios esta palabra es muy interesante porque se puede prestar para lo que pasaba con el modo historia que habían cosas que creabas con material con material de collares y todas esas vainas que vendría siendo algo así como un artilugio en donde te da un beneficio como la recuperación de tu vida más rápida o que se venía menos rápido el de die y cosas así entonces me parece muy interesante esa parte bueno lo otro es que lo que quiere Rob es que los jugadores también se tomen a pecho ese rol porque por ejemplo dice que un cazarrecompensa puede tener asuntos más importantes que tratar que acosar a un pescador inocente entonces es muy cierto o sea un cazarrecompensa es que va a perder su tiempo y su espacio estando molestando a una persona que solo está pescando sabiendo que yendo a una misión de buscar a un jugador o de buscar a un líder de una banda o algo le haría mayor beneficio mayor dinero entonces que la gente se tome ese papel y deje tanta hostilidad que vendría muy bien para el juego entonces dice estos roles no están destinados hasta una trayectoria de progresión temporal o sea que parece súper bueno eso porque quiere decir que a partir de esta actualización van a llegar nuevos roles y siempre se va a guiar en esa base o sea eso ya entró a ser la parte de la base y entonces ya vamos a partir de ahí y vamos a tener la gran variedad desde ahí entonces es muy bueno eso y otra palabra que me encantó leerla que decía Rostar construyó cada uno de estos roles con la expansión en mente o sea que viene con un contenido supremo en el mundo brutal en desarrollo porque ya hablar de un tema de expansión es un tema de trabajo ya de un año o incluso más porque estas desarrolladoras pues cuando crean su contenido ellos no lo hacen con un mes de anticipación no ellos lo hacen con muchos meses incluso años entonces escuchar que ya tienen ya se está hablando de la expansión quiere decir que hay ya hay ya hay demasiado contenido muy interesante es que simplemente van a están estudiando cómo empezar a desarrollarlo en el juego y cómo empezar a repartirlo en qué momento se va metiendo más 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 y así entonces me parece muy interesante leer esa palabra dice tal vez el honorable casa recompensa finalmente se convierta en un hombre de la ley o sea que va a haber una versatilidad y ahí es donde yo creo que influirá el honor si puede ser un sheriff o si puede ser simplemente un casa recompensa bandido entonces pues bueno viene ahí tal vez el comerciante exitoso eventualmente expanda su negocio en una tienda de San Dennis y ahí es donde vendríamos lo que veníamos hablando de que se va a prestar sí o sí para eso incluso en Blackwater hay un campamento en donde ya tiene como una mecánica en donde tú te puedes como si tuvieras ahí tu negocio propio o sea es muy interesante esa parte y yo creo que eso de crear el negocio en una tienda de San Dennis no va a ser muy lejana y la otra dice que la puerta está abierta para expender y evolucionar estos roles continuamente como veníamos diciendo ya ya hablando de una expansión esto sí o sí es continuo y va a ser entre parche y parche cada vez van mejorando más aspecto dice el examen de la actividad disponible en Red Dead ofrece información sobre las direcciones que Rostar podría tomar la experiencia en línea los rancheros y los mecánicos agrícolas del epílogo están listos para la conversión al igual que la construcción de una casa de campo la gestión de una empresa de apuestas en bote fluvial o las principales excavaciones arqueológicas o sea que esto vendría siendo lo que o lo próximo o alguna de estas cosas vendrían siendo unas sorpresas que traería Rostar en la actualización que vendría siendo nuevos roles y nuevas formas de interactuar con el mundo libre que vendría siendo la construcción de una casa de campo o si no la parte fluvial con los botes y las excavaciones arqueológicas porque bueno eso vendría ya se podría conocer o imaginar más rápido porque pues viene la parte del arqueólogo del rol del arqueólogo del rol entonces pues me interesa mucho esa parte fluvial porque a pesar de que hemos visto una gran variedad de botes en San Denis y todo esto es lo que conlleva ya hablar de esta parte y hablarlo de una forma tan rápida me parece que hay mucho contenido ya preparado con esta parte y de la casa de campo pues eso es lo que veníamos pidiendo a gritos entonces me gusta mucho que Rostar nos esté escuchando y nos esté poniendo atención y nos esté implementando lo que nosotros como jugadores queremos en camino para el juego y pues nada esta información ha sido brutal ha sido muy interesante cada punto que hemos hablado aquí espero que les haya gustado no olviden suscribirte darle un gran like y nos vemos en el próximo video déjame en la caja en los comentarios que les ha parecido la información y que es lo que ustedes quisieran hacer en estos roles nos vemos en el próximo video chau 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 chau